Este hombre pasó 25 años en estas condiciones por una rara enfermedad. La verdad que es una de las historias más bonitas que yo he leído. Es una historia de resiliencia, es una historia de lucha y sobre todo de resistencia y de mucho amor de parte de su madre. Lil Hua es un señor de China, tiene aproximadamente 48 años, pero fue a la edad de 18 años cuando comenzó a dolerle la columna y comenzó a culvarse. A tal punto que él estaba a 1.8 centímetros de su ingle. El señor no podía mirar a nadie de frente y para comer, incluso para ir al baño, necesitaba la ayuda de su madre quien tenía 73 años. De hecho, en un documental que vi en YouTube, la madre decía que su mayor preocupación era que ella no sabía qué iba a pasar con él después que ella muriera. Pero gracias a Dios, luego de que muchísimos médicos le cerraran la puerta porque era una operación muy peligrosa, finalmente en el año 2019 apareció una luz al final del túnel. Y unos médicos le dijeron que estaban dispuestos a operarlo, pero que tuvieran en cuenta que existe la posibilidad de que él muriera durante la operación o simplemente que quedara discapacitado. Pero él tuvo la fe junto a su madre, por lo que se arriesgaron. Y gracias a Dios, tras dos operaciones, una de ellas duró 10 horas. Finalmente hoy, el señor puede caminar y puede mirar a cualquier persona a los ojos y puede comer por sí solo. De hecho, junto a su madre, tiene una pequeña tienda. Me imagino lo difícil que era para ese señor. Están mirando sus muslos todo el día sin poder hacer más nada y además, todos los médicos cerrándole la puerta en la cara diciéndole que no tenían soluciones para él. Gracias a Dios que todo se solucionó. Algo que a mí se me ocurrió en el nombre de la enfermedad que tiene el señor. Es una enfermedad que se llama espondilitis anquilosante. Algo bien extraño. De hecho, se dice que en China solamente hay dos casos de eso, de tres que hay en el mundo. Pero bueno, gracias a Dios ya el señor puede caminar y todo está bien. Que tengan feliz tarde.